Nuevas herramientas tienen los estudiantes de las diferentes enseñanzas desde que se implementaron en Cuba las transformaciones de la educación. Distingue el cambio en el sistema evaluativo determinante en el proceso de aprendizaje. En el 2009 contamos con una nueva resolución de la evaluación escolar para todas las educaciones que ha permitido la preparación de los docentes y de los alumnos la necesidad de estudiar más. Este es un factor que la familia tiene que conocerlo y tiene que darnos elementos significativos para que los alumnos venzan los objetivos. Entre los propósitos de la fuerza docente en Granma está convertir las clases en instrumentos de formación de valores. Teniendo en cuenta el aprovechamiento que nos ofrece cada uno de los contenidos en las diferentes asignaturas para ofrecer el tratamiento educativo en correspondencia con el medio donde se encuentra situada la escuela. Aprovechar cada uno de los espacios para potenciar la formación de valores. Que se van sistematizando en cada una de las educaciones. Comenzamos desde las edades más tempranas, digamos en la educación preescolar, toda la edad infantil, continuidad en la secundaria básica, en la educación técnica, en la educación preuniversitaria, para que el estudiante vaya transitando y vaya adquiriendo estos valores que dan por supuesto al traste con todo el sistema de transformaciones que hoy asume nuestro Ministerio de Educación. Desde las edades tempranas, el sistema de educación en Cuba fomenta el aprendizaje de valores. Las transformaciones no van solas, las llevan de la mano alumnos y maestros con el único fin de elevar la calidad en la formación integral del hombre nuevo. Lisette Márquez, Cuba Visión Internacional. En la casa, podemos poner adjetivo que...